bienvenidos a tiktok en este canal te mostramos los mejores momentos de tus ídolos a través de la plataforma tiktok que lo disfrutes ah a veces quisiera mandarte mensajes de amor pero luego recuerdo que solamente me contestas ok yo no soy la segunda opción de nadie o me elijes o me pierdes y todos jugamos un papel en esta vida el tuyo tiene que ser el higiénico sígueme para más rufo consejos y 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 La vida ya me dijo que tú y yo no, pero la bruja que te va a hacer el amarre, ya me dijo que tú y yo pa' siempre. Ay, pero ya tiene mucho que ni me cogen. Tú crees, ando bien triste, es que perdí mis calzones de la suerte. Hola bebas, acompáñame en una aventura más conmigo, y aquí ando con la pelogüero. Mujer que vale la pena, joder. Simple. Cásate con alguien que cocine rico, porque la belleza se acaba, el hambre no. Los lunes me da una hueva. Es martes. Ah, cabrón, los martes también. ¿Qué? Está la mamalona. ¿Quién te dijo que se llama así? Se llama mamalona. ¡Uy, allá! ¿Por qué? Mamá, rápido, es la mamalona. ¡Rápido, mamá! México Check. Guardan cosas en la estufa. ¿Has estado en alguna fiesta donde llegó mariachi sorpresa? Y por último, si alguna vez te espantaron con el coco o con la llorona. Una rata tuvo dos ratitos. Pero le cogieron uno y se puso a llorar. ¿Tú llorarías si te cogieran un ratito? ¿Te vas a platicar cómo está? Bien. Qué bueno, oiga. Este, qué calor, ¿verdad? Se hace. Yo no tengo ni calor ni frío. Estoy muy bien. No, los zancudos, ¿verdad? ¿Cómo pican los mosquillos? A mí no me pican. Hasta aquí los mejores TikTok de tus ídolos favoritos. Si es la primera vez que ves los videos, suscríbete y activa la campana de notificaciones. ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones!